Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Otra vez más queremos compartir un video con ustedes ya que he estado viendo ustedes todos los videos que hemos estado jugando con el hermano Tito, nuestra manadora, gracias ahí por habernos apoyado ahí en los videos, hoy quiero compartir aquí en la cocina miren, aquí estoy en la cocina, quiero hacer unas ricas, un caldito de pollo, vamos a mostrarles aquí lo que vamos a estar utilizando aquí tengo el apio, el cilantro tengo estos pipianditos tengo jilotillo, tengo un tomate, tengo papas unas zanahorias, chiles, ejotes y este es achote y unos ajos y un poquito de sabrosador ya tengo la gallina en el juego así es de que una rica sopita de pollo pero Jonathan va a compartir con ustedes un hermoso texto de la palabra del Señor así es de que pongan atención y mediten lo que dice bien, vamos a estar leyendo en el libro de Mateo Mateo capítulo 6 versículo 19 y dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan si no hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón amén muy bonita pasaje de la biblia que nos ha leído Jonathan hoy en este hermoso miren aquí pongo la fíjense que le sé ya lo ya tiene comino le sé ahorita el el azote voy a agregar el tapio porque fíjense que esta de ahí ya me salió algo grita quizás ya era algo grita así es de que vamos a esta es la cebolla miren que rico le falta todavía que se nos cocine porque ya rato la tengo en el puente para de verde que esto quede rico gracias a todos nuestros queridos amigos hermanos y cristos que están ahí siempre al pendiente de los de los videos y ahí disculpas ahí porque a veces no subimos videos todos los días porque por nuestro trabajo se nos hace bien difícil estar grabando pero gracias ahí porque a pesar de que uno de por medio ahí están ustedes apoyándonos queremos desear muchas bendiciones para ustedes por el que ya casi se nos va este año esperamos que así como Dios ha bendecido este año que está a punto de terminar siempre la bendición de Dios esté con ustedes amigos en su trabajo en sus negocios que sea el Señor prosperando sus vidas parece broma pero este año ya se va pocos días faltan para que si ya estamos ya en el último mes del año 2022 22 y entramos al 2023 miren que yo he sentido tan rápido este año como no tienen idea miren le vamos a echar de todo un poquito acuérdense que es una una rica sopita que vamos a estar disfrutando estos pipititos los voy a hacer así en rajitas en así 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 en llantitas en llantitas pero lo podemos hacer como nosotros nos guste acuérdense que cada quien cocina diferente miren los hilotillos si oye no hay elotes ni hilotes aquí sino que estos son de los que vienen ya de donde hay regadillos y toda la cuestión saludos para todos aquellos que a Jonathan a veces me pasa saludando ahí en los en el puesto de venta a veces vendiendo estoy cuando me sorprenden ahí ah usted lo hemos visto saludos a todos ahí por ese cariño me pasan comprando plantas también así es de que gracias ahí por apoyarnos queremos decirles que hoy andamos siempre vendiendo plantas por eso casi no nos queda tiempo de grabar ya que salimos a trabajar no estamos atendiendo al canal sino que nos gusta este rebuscarlos por todos lados le vamos a echar una zanahoria también que nos quede bien rica fíjense que a veces eso pasa que cuando la gallina va bastante vieja cuesta que se cocinen y a veces le echamos al andador pero siempre cuesta el fresco de zanahoria es bien rico también que bueno para la vista voy a estarle agregando esto porque el jilotillo es un poco duro el tomate es para que le quede con un sabor bien rico aquí vamos a dejar la gallina para que se vaya ablandando poco a poco en lo que esta verdura se nos va cociendo y de ahí la bajo y la pongo al escasar un saldo ya está ya vamos a sacarlo vamos a esperar hasta que falta aquí agregarle esto mire las papas y los ejotes y los y los chiquiancitos quiero saludar Jonathan a Romilia Celaya y a María Portillo que ahí estuvieron saludándome allá en San Enovedén ellas nos visitaban desde o los ven desde Arizona así es de que ya las hemos saludado anteriormente pero no sé si ellas todavía estaban aquí en El Salvador cuando las saludamos así es de que saluditos para ellas y gracias ahí por ese lindo cariño que según somos quizás familias porque tienen Portillo también así es de que saludos para Romilia Celaya y María Portillo es que yo tengo Portillo de parte de mi mamá vamos a agregarle todo esto miren para que se lo vaya cogiendo poco a poco y los es portillo gracias gracias yo sé que fue una buena serie que subimos con hermano Tito y Jonathan ahí después de ellos vinieron aquí después la siguiente semana los fuimos para el cantón porque ellos así querían ir al cantón donde mi hermana canda y después fuimos donde ellos así es de que gracias ahí por el cariño a la familia poca sangre y así a todos los que nos han visitado gracias ahí por esos lindos detalles que nos traen y por apartar ese tiempo y así vamos a venir a visitar a la familia u hd así es de que Dios me los bendiga a todos ustedes mana ángel ahí por todo ese cariño también que nos tienen por enviarlos también esas cosas hermana ángel a Dios me la bendiga a la hermana lucha barría también que no se pierde los vídeos que Dios me la bendiga a la hermana ahí por estar ella colaborando con los ancianitos ahí mandándoles esa ayudita yo sé que ellos es de mucha ayuda lo que ella les envía hermana lucha gracias ahí espero que Dios le multiplique en grande lo que usted les envía a ellos así de que y a todos los que nos envían sus lindos comentarios ahí gracias por ese lindo cariño fíjense que a veces digo yo cuando nos sentimos cansadas que hasta aquí vamos a llegar le digo a mi esposo ya no quiero seguir grabándole le digo este quedémoslos así pero cuando yo leo los comentarios donde dicen que les hacen falta ver nuestros vídeos que porque nos subimos más seguidos eso nos motiva nosotros continuamos aunque sea así como dicen este ahí vamos despacito así de que dios me lo bendiga a todos ustedes por ese gran aprecio que nos tiene a pesar de que no los conocen pero a través de los vídeos hemos hecho como les hacemos parte de nuestra familia porque sentimos como que ese gran cariño como que nos une como familia así que gracias a ustedes amigos es que nosotros hemos crecido y vamos creciendo poco a poco ya la bajamos voy a hacer la esta gallinita le falta la alita porque se me ha comido rebequita rebequita le hemos quitar la alita gallina en espetón en espetón miren aquí está la sopita pura sopita gallina ya le vamos a dar más miren este es el hígado las mollejas por aquí está esta cuchara la se porque dicen para que agarres aborte no 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 miren que rico el pescuezo rebeca lo vas a botar niña y la molleja que por aquí ha de estar yo creo que aquí está pero miren esto está rico ya tengo el arrocito también aquí yonata está preparado con todo solo hay que esperar que la gallina se hace para servir la ya es que usted no lo carne come ajadita es más buena amorcito espérame ya va a estar se llegó la hora de disfrutarla esto es lo más rico lo lo y lo tío y el arroz aquí aquí está la gallina miren la gallinita asada y así quedó amigo vamos vamos a comer todo lo que anderson y mi esposo han estado batiendo mezcla haciendo un solo ahí así es que ahorita por eso ustedes no los han visto solo ranes y ayer yonatan 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 andan trabajando y vienen hasta tarde mañana están yonatan ellos aquí está rico para los que están débiles con estas sopitas agarra fuerza cualquiera algún dolor en el cuerpo un caldito de estas de pollo les cae perro miren este con todo y mollejita aquí está la gallina ayer de que gracias gracias a todos ahí por haber acompañado aquí el video desde el principio hasta fin a veces no traba y no hayamos ni que decir gracias y bendiciones para todos que tengan un bonito día o una feliz noche no sea que hora van a ver este video pero miren así los quedó así que ya nosotros vamos a disfrutar porque bien no es mentira ya están trabajando and y un un solo desastre porque están volando la y anderson por eso tenemos ahí un solo de sartre porque ellos han estado haciendo mezcla ahorita están lavando las palas ya porque quieren venir y la rica sopa bendiciones para todos cuídense les queremos mucho no ¡Gracias!